Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Radio Novela, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Están a punto de escuchar. Graciela, mi hija ya tiene enamorado. Una conflictiva historia de lo difícil que puede ser la comunicación con los hijos, cuando comienzan su etapa de amores y flores de primavera. Esta producción hace parte del gran trabajo de radialistas, apasionadas y apasionados, que no deja de sorprendernos con su buen trabajo. Recuerden que están en compañía de Esteban Grajales, promotor cultural y funcionario público a disposición de ustedes. Ser padre no es nada fácil, y mucho menos en aquella época en la cual los hijos comienzan a tomar sus propias decisiones. Los padres quieren asegurar el mejor porvenir, lo cual está muy bien, siempre y cuando entiendan que la individualidad del muchacho o la muchacha debe construirse desde su propia experiencia. Creo firmemente que en la casa se construyen los valores y se da el ejemplo, y que esto es lo que llaman por ahí como educación. El colegio solamente fortalece, pero es el hogar el que lo fecunda. Créanme, lo digo yo que soy profesor. Admiro a aquellos padres que logran transmitir buenos valores y un buen ejemplo a sus hijos. Pero admiro aún más a aquellos que confían en ellos, y que saben que han hecho un excelente trabajo durante su crecimiento, para dejarlos construir su propio devenir. Este estilo de padres se han ganado la gloria, al inculcar respeto por el camino de la admiración y no del miedo. Padres, confíen en sus hijos. Ustedes se han esforzado por cultivar en ellos los valores que ustedes llevan dentro. Sí, si sienten, señor padre o señora madre, que no confían en la decisión de su hijo, creo que esto se debe a la falta de comunicación. No se preocupe, aún está a tiempo. Siéntese esta noche a la hora de comer en la mesa y aproveche ese hermoso espacio de compartir alimentos para hablar con él o con ella. Recuerden que usted es el artista y su hijo es la obra de arte, que ha venido moldeando por varios años. Ahora, los dejaré con Graciela, una divertida y compleja historia que puede servirles de mucho en estos momentos. Ya volvemos. Graciela, mi hijita ya tiene enamorado. Me quedé de una pieza. Yo había ido a buscar a mi hija Sarita a la salida de una fiesta quinceañera. Sabía que ella estaba enamorada y yo conocía al chico. Es un estupendo joven, educado e inteligente, solo que... ¡Fíjate! ¿Qué? ¿Ves lo que yo veo? ¿Qué? La está besando. ¿Y de qué manera? ¡Ay, no exageres! ¿Pero no estás viendo? ¿Pero qué? El chico la está aprovechando. ¡Ay, por favor, Graciela! Todos los enamorados del mundo se besan. Así se acabó la paz para mí. Sí, para mí. Porque para mi marido fue mucho más sencillo. Ay, la verdad, Graciela, yo no sé cómo manejar estas cosas. Tú eres su madre, eres mujer. Tú sabrás hacerlo mejor, seguro. ¡Qué fresco! Sí, sí, hazlo tú. Así de fácil. Mamá, estamos organizando un paseo a la playa. ¿Me das permiso? ¿Con tu enamorado? Sí, con mis amigas, mis amigos y con él. Vamos a pasar un domingo. ¡Chévere! Todo el día. ¿Qué tienes, mamá? Yo estaba pálida, a punto de desmayarme. Sarita nunca había ido sola a ninguna parte. ¿Y ahora me sale con qué? Con mis amigas, mis amigos y con él. Al final le dimos permiso. Eso sí, recomendándole mil cosas. Ya no soy una niña, mamá. El día entero fue para mí una tortura. Imaginaba situaciones absurdas y recordaba detalles de ambos en mi propia casa. ¡Hola, señora! ¿Viste? ¿Qué? El chico entró al cuarto de Sara. ¡Dile algo! Pero están viendo una película. ¿Pero por qué no la ven en la sala? ¡Así es! La tienen la puerta abierta, por Dios. No me gusta nada. Pero bueno, tú no ibas a hablar con ella. Sí, tenía que hablar con mi hija, pero no me atrevía. Mientras, ella seguía feliz con el chico. Y el enamoramiento prosperaba. Mamá, ¿puedo ir a una excursión en el campo? ¡Sarita, deja ya el teléfono! ¡Ya, mamá! ¡Ay, qué es tan lindo! Mi corazón de madre se encogía. La veía vivir con intensidad ese primer amor. Y eso justamente hacía que yo... No, no, no. No, no, mi Sarita no haría esas cosas. No. ¿Hasta que un día... Mami. Mi enamorado y yo hemos sido elegidos para representar al colegio en un encuentro nacional de jóvenes emprendedores. ¡Felicitaciones, hija! Y lo más lindo es que... ¿Qué? ¡Que es en otra ciudad y tenemos que viajar por dos días! No vas. ¿Por qué? ¿Crees que te dejaremos ir con tu enamorado por dos días fuera de la ciudad? Pero, mamá... Eso es peligroso, Sara. No quiero que te pase nada. Iremos con los profesores y la tutora. No me refiero a eso. ¿Entonces? Sara, todavía eres una niña. No puedes viajar con tu enamorado. Mamá, ¿es que no confías en mí? Es que... Es que... Mamá, eres malpensada. ¡Sucia! ¡Sarita! Dicen que la mitad de adolescentes tiene relaciones sexuales. Incluso una amiguita de ella tuvo que abandonar sus estudios porque quedó embarazada. Ay, no, no. Sarita dice que a ella jamás le pasará. ¿Y si sí? El amor es el peor consejero. ¿Y si se embaraza? Yo quiero protegerla. ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? 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 A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Sara, Graciela, el padre y el enamorado. Los cuatro personajes que bailan por los escenarios de esta interesante historia. Una madre preocupada por el devenir sexual de su hija y una chica que está encantada por su primera experiencia de amor. Estas son historias del común, queridos cibernautas. Esto puede que esté pasando en su casa o cerca de su casa. Así es que preste atención porque tenemos tres soluciones propuestas por radialistas, apasionadas y apasionados para ustedes. ¿Puede que una de estas soluciones le haya pasado a usted? ¿Quién sabe? Desde este preciso momento puede ir construyendo su reflexión. La puede escribir en los comentarios. Todo será bien recibido y yo mismo me encargaré de leerlos. ¡Vamos con la solución número uno! Graciela, mi hijita ya tiene enamorado. Primera solución. ¡No puedes viajar con tu enamorado! ¡Mamá! ¿Es que no confías en mí? Es que... es que... ¡Mamá! ¡Eres malpensada! ¡Sucia! ¡Zarita! Nunca vi a mi hija tan molesta y asombrada. Como faltaba un par de semanas para lo del viaje, dejé que pasaran unos días. ¿Zarita? ¿Sí? Sara, me gustaría hablar contigo, hija. ¿Sobre qué? Bueno, ya sabes, tú eres una señorita, tienes enamorado... Ajá, mamá. Hay cosas que debes saber... Mamá, ya sé cómo se hacen los bebés. ¡Zara! No quiero hablar contigo, mamá. Total, sí, yo sé que me vas a prohibir todo. Tu papá tampoco quiere que vayas. ¿Ah, sí? ¡Qué penita, mamá! Y por favor, no se me dan conmigo ni con mi enamorado. ¿Entiendes? Yo ya soy grande. Definitivamente yo no sé hablar con mi hija. En realidad, las personas adultas no sabemos relacionarnos con las adolescentes. Me sentí tan desconcertada que decidí llamar a su mejor amiga. Mira, hijita. ¿Señora? Tú sabes que Sara está con un chico. Pues sí, es su enamorado. Y tú eres una chica bien juiciosa. Yo quisiera pedirte que le hablaras. ¿Que le hablaras? Claro, es que tengo miedo por ese viaje. Ajá, ya. Miedo de que Sara y su chico tengan relaciones, ¿verdad? Sí, eso es. Pues no veo que haya que hablar con ella, señora. Su hija sabe todo. ¿Sarita? Sara, señora, Sara. Su hija ya es grande. Pero no se preocupe. Yo le diré que no tenga sexo con su novio. Yo se lo digo, señora. Me sentí incómoda por el tono de la chica al contestarme. ¿Se estaría burlando de mí? Yo se lo digo, señora. De todos modos, me quedé tranquila. Yo no sé cómo tratar el tema. Y esa chica que es muy decente y tiene su edad, lo hará mejor que yo. Y Sarita le tiene mucha confianza. Además, las jovencitas hacen caso a las amigas, no a las madres. Cien Mujeres en Conflicto Una producción CERPAL Escrita y dirigida por Tachi Arriola Al aire con el biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteven Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más, en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Hunza, ciudad líder, la literatura nos libera. Cibernautas, digan ustedes, ¿creen que fue correcta la solución de Graciela, al dejarle la responsabilidad a la amiga de Sara, en cuanto a hablar sobre esta temática con ella? Muy seguramente todos estamos de acuerdo al decir que no. Vamos Graciela, no es un tema complejo, es solo educación sexual. Todos los padres tienen la obligación de hablar sobre esto con sus hijos. Ellos, sus hijos, lo hablan en todo momento con sus amigos en la escuela. Lo digo yo que soy profesor y lo he visto. Es más, aquel padre o madre que logre entablar esta temática con su hijo, de la manera más amena y relajada posible, le diré algo, también está ganando la confianza de él o ella. Esto es aún más valioso. Felicitaciones. Así es que midan la confianza con sus hijos. Esta temática puede ser un referente. Acerques esta noche a la alcoba de su hijo y comience a hablar sobre el tema. Y permítase, de vez en cuando, perderse la novela. Ahora vamos con la solución número 2. ¿De qué otra manera lo manejará Graciela? Ya veremos. Graciela, mi hijita ya tiene enamorado. Segunda solución. No puedes viajar con tu enamorado. Mamá, es que no confías en mí. Es que, es que... Mamá, eres malpensada, sucia. ¡Sarita! Durante varios días resonaron sus palabras en mi mente. Malpensada, sucia. No, no puede ser que mi hija piense eso de mí. Tengo que hablarle. ¿Pero qué le digo? Tengo un libro de psicología, lo consultaré. No tema decir cosas como las siguientes. Creo que los jóvenes que todavía están en la escuela no tienen edad para las relaciones sexuales. ¡Ay, eso es! ¿Y qué más? Si decides tener relaciones sexuales, protégete siempre contra el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Preparé bien cada cosa que iba a decir. Era la primera vez que hablaría de... ...sexo con Sarita. Sarita, quiero hablar contigo. Si es para prohibirme todo... No, 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 hija, por favor. Ven, disculpa si no supe expresármelo otro día. Entiende que... Y le dije todo lo que leí. Y todo lo que me salió del fondo de mi corazón de mujer. Hija, es... Es normal tener deseos sexuales y pensar en la sexualidad. Eso le sucede a todo el mundo. ¡Mamá! Yo también fui chica, ¿qué te pasa? ¿Y alguna vez te podrías encontrar en una situación peligrosa? Yo lo haré, mamá, no quiero. Lo sé, hija. Pero tienes que pensar cómo vas a reaccionar. Lo sé. ¿Vas a decir no? ¿Vas a usar un anticonceptivo? ¿Anticonceptivo? Pero por supuesto, para protegerse. El sexo puede ser una hermosa experiencia, hija. Pero eres muy joven. Y quién sabe, luego te enamores de otro chico y piensas que te apuraste. Entonces, ¿me das permiso para el viaje? Sí. Mamá, gracias. Te quiero mucho. El día del viaje nos abrazamos. No me quedo del todo tranquila. Pero tengo que confiar en mi hija. Lo que más deseo es que su noviazgo juvenil sea un descubrimiento feliz del amor. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Una madre que se preocupa e investiga sobre la temática para estar preparada en cuanto a la conversación con sus hijos. Una madre que se enfrenta a su propia inseguridad y la vence por medio del conocimiento. Para mí, esto es una madre en constante construcción. Nadie nace aprendido y todo sabio al inicio siempre fue un ignorante. Yo estoy empeñado a construir otra noción de maestro. Creo que el maestro es el encargado de compartir y comentar el conocimiento. Solo que esto se debe hacer con el lenguaje más cercano al estudiante. Somos unos traductores de conocimiento nada más. Estudiamos fuertemente para saber cómo compartirlo y decirlo. Graciela, en esta solución, se informó y logró conectar con su hija. Para estrechar su relación y granjear su confianza. Ahora es Sara la que se enfrentará a la experiencia. Y, recordando la conversación que tuvo con su mamá, creo o no, les aseguro que tomará la mejor decisión posible. Bueno, cibernautas, aún no terminamos con esto. Nos queda una tercera solución de esta temática. ¿Qué podrá pasar? Ya veremos. Si ustedes creen que la solución número 2 es la más indicada, no olviden dejar su opinión en el espacio de los comentarios. Díganos de dónde nos está escribiendo e interactuaremos por este espacio que nos brinda la Alcaldía de Funza en su canal de YouTube. Vamos con la solución número 3 y ya volvemos. Graciela, mi hijita ya tiene enamorado. Tercera solución. No puedes viajar con tu enamorado. Mamá, es que no confías en mí. Es que, es que... Mamá, eres malpensada, sucia. ¡Zarita! A mi comadre le pasó lo mismo y su hija, una niña boba, se apareció con su barriguita. El pajarillo que la enamoraba voló. Yo no quiero eso para mi Sara. Y Sara, en esos días no me dirigió la palabra y hacía todo para molestarme. ¿A dónde vas? Mientras tanto, su padre estaba tan tranquilo viendo televisión. Fíjate más en Sara. ¿Qué pasa? No me obedece y yo sola no puedo. Dile algo. Ay, ese es tu problema, Graciela. Pero... Yo trato con los varones. Eso sí, mucho cuidado. No quiero sorpresas. Esa noche, esperé a que Sara llegara. ¿Estas son horas de llegar? Estuve estudiando, mamá. Más te vale. Y ven que quiero hablar contigo. Mañana, pues. Tengo sueño. Ahora mismo. Empecé por la historia de la niña embarazada. Luego por las violaciones de los hombres. Seguí con las drogas, el alcohol. Sara me miraba espantada. Mamá, ¿qué te pasa? Mi enamorado es bueno. Me quiere. ¿Y cómo sabes tú que no te puede contagiar SIDA? Mamá, porque no tengo sexo con él. Pero podría seducirte. Mamá, ¿estás loca? Él es bueno. Tú lo conoces. Sí, te lo digo por tu bien, Sara. Te lo digo por tu bien. Tienes que saber de lo que son capaces los hombres. Cuídate, hija, por favor. Déjame ir a dormir, mamá. Por favor. Déjame dormir. Sara no fue al viajecito ese. Imagínense. ¿Qué podría pasarle si la dejaba ir con su enamorado? Ahora está molesta conmigo. Pero cuando sea grande me lo agradecerá. Ay, creo que ya puedo dormir tranquila. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. A ver, a ver, a ver. Bueno, en cuanto a esta solución, solo diré que el miedo es el único sentimiento que puede paralizar el avanzar de una decisión. Es por miedo que nos quedamos petrificados, esperando y viendo cómo avanzan las otras vidas. El miedo del hombre es el miedo a perder el poder y el control es el que impulsa la empresa de la corrupción, la injusticia y la diferencia de clases en la sociedad. El miedo a amar y ser lastimado es el que nos impide abrirnos a construir hermosas experiencias con aquella persona que nos interesa y está interesada en nosotros. Y, en este caso, el miedo a lo que pueda pasar con nuestros hijos puede frustrar y atemorizar sus decisiones. Recuerden, suscriptores, que el respeto se debe ganar por medio de la admiración y no por temor. Si ustedes, padres, recurren al temor, no son maestros, sino tiranos. Hemos llegado al final del programa de hoy, en donde compartí con ustedes una de las piezas de la serie 100 Mujeres en Conflicto, de la Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados. A esta agrupación le doy las merecidas gracias por su programa. Para una próxima emisión, vendrán más historias y sus debidas soluciones para su disfrute de Cibernauta. Y recuerden, está abierta la opción de comentarios para que dejen su opinión en cuanto a la temática. Pueden decirnos con cuál de las tres opciones se identifica más o contarnos su experiencia en cuanto al tema. Todos somos seres humanos y tenemos tanto en común que podríamos hablar horas y horas de nuestras vidas comentando nuestras experiencias similares. Damos las gracias al señor alcalde Daniel Bernal Montealegre. Al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa. Al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía. Y a todo el equipo de trabajo del PMLEO, guías bibliotecarios y señoritas de biblioteca escolar que trabajan arduamente para mantener este bonito proyecto de promoción y difusión de la lectura, escritura y oralidad. Recuerden que los acompañó Esteban Grajanes, profesor de Humanidades Español y Literatura. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.